Un accidente de tránsito en la capital provincial, en este caso ocurrió en Hipólito Bouchard y ruta provincial número 1 fue entre una motocicleta Suzuki y una EcoSport en ese semáforo se llevó a cabo este siniestro vial en la moto, según dice el diario Noticias Net, se trasladaban dos personas una de ellas era menor de edad, ambos fueron trasladados al hospital Pedro Satti para ser evaluados a raíz del impacto y como muestran las imágenes fue bastante importante trabajó allí el personal de seguridad vial para llevar a cabo las tareas de rigor repito, este fue un siniestro vial en Ruta 1 e Hipólito Bouchard con estas consecuencias y de acuerdo a lo que publica el diario Noticias Net y con esta escueta información para que ustedes tengan datos de este nuevo siniestro vial aquí en la capital de los rionerinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!